Ahora, Beto Cacela se refiere a Tinelli, que si es elu, es una mujer asiática, no lo sabemos, pero habla de Tinelli. Vimos, bendita, no me quedó claro si te gustó o no te gustó la entrevista de Tinelli a Messi. Es una entrevista entre amigos, yo qué sé. A mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia, espero que temporaria, con su pelo nuevo y su figura nueva. Algo curiosísimo pasa ya hace unos años con el pobre Marcelo, porque capaz que, para especular, los hinchas de San Lorenzo no lo ven porque pasó por la política del club. Los de Huracán porque son anti San Lorenzo, los de Boca porque escupía a Larry de Clay, los que se bancaron la pandemia porque se fue a Esquel. Cuando empezás a, los de la política porque no le gustó la mesa del hambre, empezás a separar pequeños universos y por ahí queda poquita gente. Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, yo no soy un experto en televisión, pero se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por Estados Unidos, por la calle, vayan a tener mucho público. De hecho, tengo entendido que su propio canal está, los dueños de su propio canal están enojados con lo que salió al aire. Es raro, es raro porque pareciera tomar mal, a todos nos puede ir bien, mal, a nosotros nos pueden levantar dentro de 15 días. Pero es una sucesión de malas decisiones. Se habla de que sigue siendo el director de América, a pesar de que muchas veces se rumoreó que no lo querían más, que lo sacaban, que se terminaban. Se levanta el mismo. Desde que la televisión se fundó en la Argentina, en los años 40 del siglo pasado, no hay un caso igual donde se levanta el programa del director de programación, que creo que lo habrá levantado el dueño. ¿No le va a tener un conflicto con Marcelo? Marcelo no le va a gustar nada. Marcelo, yo tengo la impresión de que no puede hoy poner ninguna condición. Ese es el tema. El piso se te va achicando, ¿viste? Con el tiempo, a todos nos pasa. Y en este momento no es el que eran los 90, que el tipo decía, quiero 40 rugby neozelandeses en el estudio y se lo traían. Lamentablemente. Marcelo va a tener que... Es muy raro, o sea, es muy raro con toda la presión que le tengo, que Marcelo haya sido designado director de programación de algo. Algo pasa con él. Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Huele a cancelación. Ojalá que no y que esté 20 años más en pantalla porque la tele le debe mucho a él, él le ha dado mucho laburo y ha sido el dueño del rating. Es un momento fatal, ¿viste? Funesto para Marcelo. Bueno, suma una teoría, ¿no? Caselo dice que huele a cancelación, que directamente Tinelli podría estar cancelado por el público.